Yo he perdido la esperanza de tener entre mis brazos y ese día llenarán Y si hace mucho que me guste, lo que a mí me gusta, con toda seguridad Yo he perdido la esperanza de que un día te ofrecí, algún día me querrán Tarde o temprano serás mío, seré tu irás mío, pero tengo que lograr Me concibo de que ya te lo bendí, que no descansaré hasta que ansiasme lo más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tu irás mío, tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tu irás mío, tú serás Ay, ay, ay Y que viva México, sí, señores Y con su amor y que ya te lo bendí, que no descansaré hasta que ansiasme lo más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, mucho tiempo atrás Y con su amor y que ya te lo bendí, que no descansaré hasta que ansiasme lo más Te lo bendí, que no descansaré hasta que ansiasme lo más Te lo bendí, que te lo bendí, que no descansaré hasta que ansiasme lo más ¡Sí, señor!